Funcionarios públicos aseguraron este 26 de marzo que la construcción del mega hospital en Cifco tendrá un costo de 70 millones de dólares. Además, brindaron otros detalles del proyecto. Toda la obra que nosotros vamos a realizar va a ser reutilizable, por ejemplo, el equipamiento médico que se va a comprar, como ventiladores, respiradores, entre otros insumos, las camas, por ejemplo, las 2.300 camas que hay que comprar, 300 para UCI y las 2.000 hospitalarias. Todo esto va a poder ser reutilizable en diferentes hospitales. Los funcionarios también se mostraron optimistas con respecto al tiempo que llevará dicha construcción. Quiero decirles que cada día que pasa, así como la demanda que nosotros tenemos de alcohol gel en los supermercados, así como la demanda que también tenemos de papel higiénico y de muchas otras casas más, lo mismo está pasando con los medicamentos alrededor del mundo. Los demás países también están queriendo adquirir todo este equipo médico para poder fortalecer la unidad de salud que tienen los diferentes países. Además de la información brindada sobre el mega hospital, el viceministro de operaciones en salud, Francisco Alaví, habló de los recientes casos de coronavirus en el país. El viceministro nuevamente aclaró que el cerco establecido en Metapan ya ha sido disuelto. Sin embargo, dijo que aún se tiene en observación a casos sospechosos que tuvieron algún tipo de contacto con el contagiado encontrado en dicho municipio.